La muerte de Silvina Luna conmovió no solo al mundo del espectáculo, sino también a todos los argentinos. Justo un año antes de su muerte, la modelo había realizado una publicación en redes sociales y, lo que en un principio parecía una simple instantánea de Silvina mirando al mar con los brazos abiertos, como si estuviera a punto de volar, adquirió un profundo significado. Los fanáticos de Silvina Luna se vieron conmocionados cuando el 31 de agosto de 2023 se confirmó la noticia de su fallecimiento. La modelo había luchado valientemente durante más de 70 días en la terapia intensiva del Hospital Italiano a raíz de una hipercalcemia e insuficiencia renal, causada por una mala praxis de Aníbal Lotoki. La fecha de la publicación de estas imágenes data del 30 de agosto de 2022. Allí se la ve posando en un paradisíaco paisaje en Panamá, con un mar de fondo, vestida con un tul con alas de ángel. Esta coincidencia, justo un año antes de su deceso, no pasó desapercibida para quienes seguían de cerca su vida y carrera. Las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos y condolencias para Silvina Luna. Usuarios de todo el país expresaron su cariño y aprecio por la modelo, con metáforas relacionadas con los ángeles y el vuelo para honrar su memoria. Justo hace un año, sin dudas fue un presagio. Que descanses en paz Silvina, buen viaje Sil, Dios tiene a otro ángel a su lado, estás vestida como un ángel y ahora, un año después, te convertís de verdad en un ángel. Vola alto, reina, ya tenés las alas listas, vola alto, esta foto de hace exactamente un año representa lo que es, un ángel, ya no sufres más te ganaste el cielo, expresaron los usuarios.